Ok, mi gente, me dan la información de esta broma telefónica al señor Joaquín y cuando lo llamo lo escucho tan gracioso y la situación que me plantearon también como que me envolví y fue una de esas bromas en la que yo a veces me siento tan mal cuando termino. Sí, para mí es una broma cruel. Check it out. Check it out hasta el final para que tú me digas a mí si es cruel o no es cruel. Bechito. Y recuerda que si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp si no de más, 34-640-318830 o escríbeme a mi email rubenpapalote arroba gmail punto com. Aló. Aló, bueno, ¿cómo está usted, Joaquín? Ay, mi hijo aquí sobreviviendo, usted sabe cuánto es frío, cómo puede cuánto es frío. Dígame. Yo quiero un numerito para allá, para domingo. Para la nacional. La nacional, ¿cuál más que hay? La nacional de allá. José Lito, ¿qué sabe? Yo no me lo estoy anotando. Él me dijo la nacional. Usted lo llama ahorita y él le dice para cuál. Él me dice los números. Apúntamelo ahí, el 89 con el 60, en el favor. Un palecito de 10. ¿Con 60? 89 con 60, sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más quiere? Ah, pues mire, pues yo quería hablar una cosita con usted ahí porque me estuvieron diciendo que usted quería pasar todo domingo. Yo puedo ayudarlo en eso. Y pregunta si quiere pasar todo domingo. Rodolfo, ¿usted es el amigo de Rodolfo, el taicista? Sí. Mire, yo le expliqué a Rodolfo. Yo, yo subo una palabra. Rodolfo, haz lo que yo tenga que decirle. Pero yo no tengo dinero efectivo. Yo tengo un ganado allá. Yo tengo una morena, una vaca allá, que yo soy una vaca paridora. Esa vaca lo que tiene son tres paños. ¿De dónde es usted allá? Y yo se le entrego. ¿De dónde es usted allá, Joaquín? Sabe usted de las matas, que vao. Yo le compro el vuelo para usted, pero entonces me va a tener problemas con José Lito. Y yo sí sabe que fui yo. No, olvídese de José Lito, que es mi hijo. Yo la que no supo, esa mujercita que tiene. Esa mujercita me hace toda la mañana. Esa mujer es bellita. Y yo lo que no quiero buscar. Olvídese de esa mañita. Y tiene la mala costumbre que cuando la gente viene, lo que empieza a hablar en el idioma ese que es en el inglés, que yo como para humillarle a mí. Don Joaquín, entonces, ¿qué hacemos? Yo le compro el vuelo, pero ¿cómo usted me paga eso a mí? Cristiano, confíe en mi palabra. Yo tengo una vaca paridora que yo le entrego allá. Esa mujer, yo creo que me quiere hasta que está en el medio. No, no, no. Esa mujer me hace a mí, Cristiano, si no tiene. Ella cree que me hizo un favor, está trayéndome aquí. Yo tengo ocho meses aquí, tranquilo. Y yo lo que no aguanto es este frío. Anotando un numerito a un hombre que está impuesto a 5 veces en el peso, ¿me entiende? Dígame si puede ayudar, sí o no. No, 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 yo entro en negocio con usted, yo lo que quiero es que usted me asegura que usted me va a dar esa vaca a mí cuando llegue allá, porque yo le compro el pasaje. Hombre de palabras, le estoy diciendo, no hay problema. Yo le doy la vaca y le doy hasta más cuando llegue allá. Está bien, usted es hombre de palabras, pero mire cómo usted quiere dejar al hijo suyo embarrado ahí, que lo trajo de allá con sacrificio, y usted lo quiere dejar embarrado. ¿Cómo yo puedo confiar en usted? Que usted me vaya a dar mi vaca cuando llegue. Yo siento que usted lo que me está diciendo es que usted no sabe el sacrificio con que yo crié ese pendejo que ha venido a dejarse dominar de una mujercita tan chiquita, porque a esa mujercita se le ve un demonio por encima, que lo tiene ahí como un trapo. Que le menea bien la vaina eso, usted tiene que entender. Mire, caballero, con la mía ya, yo no sé, si usted me va a ayudar a internearla, claro. Si no, dejemos la conversación. Dígame, ¿me ayuda así o no? No, está bien, está bien, está bien, ok, ok. ¿Qué es lo que usted necesita? Yo le escribo lo que sea. Puede comprar ahí el ticket. Sí, yo se lo compro. ¿Usted tiene el pasaporte? Pues yo necesito el pasaporte, el número del pasaporte para cuando vaya a comprar el ticket. Mire, que yo creo que esa mujer me lo quiere hasta en contigo, cristiano. Yo ni sé qué puedo decirle. Es como un matarme que quiere. Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Consiga el número del pasaporte. A mí no me interesa el papel y me diga, lléveme al aeropuerto y ya. A mí no me interesa el pasaporte. Yo quiero irme que me dejen en cualquier país de allá. Yo aquí no quiero estar allá. ¿Pero y qué es lo que le están haciendo usted en esa casa a usted, don Joaquín? ¿Qué usted quiere decir? Esa mujer me está haciendo malo a ese hombre. Yo no quiero estar aquí ya para hablarle de una manera más directa. Yo no quiero faltar. ¿Le están pegando cuernos, José Lito? Yo creo porque es que ella empieza a hablar en el idioma. Cuando yo, ya está hablando en español. Y cuando yo llego a ver su idioma, yo no sé cómo que está entoniendo algo. Ay, 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 ay. No, 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 no. Un cuernú. Es muerto que estoy, vea, Cristiano. Usted no me oye que estoy luchando con mi vida. Y ese muchacho, yo sé quién es a ese muchacho como tan agüerrado. Se deja dormir con una mujercita tan chiquita. Usted sabe que el pasaje es tan caro ahora en diciembre. Yo tengo una vaca, ¿le estoy diciendo? Una vaca, tiene dos patos. ¿Qué es lo que usted me va a dar allá? Una vaca. Una vaca no, pero una vaca no. Por lo menos tres vacas tiene que darme usted. Adiós, Cristiano. ¿Cómo me lo van a dar entre vaca? Y para dónde? Es un pasaje que me van a comprar. Yo le doy una vaca si usted quiere ir. Y podemos cuadrar allí y tomar allá. Pero no le puedo dar ganado porque es que... Yo le doy a tú un puerco, una puerco que tengo allá. Una puerco paridora. Está en serio, Néstor. Dígame si sí o no. No, 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 está bien, está bien. Yo voy a pasar por allá, por la bodega. Cuando vayas a pagarle los números ahorita. Yo voy a pasar... Pase. Yo voy a pasar por allá. Pero háleme cuando... Cuando él no esté aquí, usted me jala aparte. Y si ve a la mujer y esta ni me jala... Usted me hace seña. Ok, está bien. Yo paso por allá en un ratito, don Joaquín. ¿Y yo? Venga, venga. Tengo todo lleno aquí. Ok, ok, ok. Aló. Don Joaquín. Llega. No lo escucho bien, no. No lo escucho bien, don Joaquín. Tiene que hablar más cerca del teléfono. Que si está aquí que entre, que no puedo salir porque esa gente no ha llegado. Ya yo tengo todo. Yo creo que hay pasaporte, de seis números, sé todo. Don Joaquín, mire, yo soy Rubén. Yo soy un amigo de Rodolfo, el taxista. Amigo suyo. ¿Qué pasa con usted? Dígame. Estamos listos ya, está todo aquí. No, no. Lo que pasa es que quiero decirle, mire, yo hago bromas telefónicas. Yo llamo a la gente para hacerle bromas telefónicas y Rodolfo lo sabe. Y me dijo a mí de esto que usted está pasando. Esto es una broma que yo no estoy haciendo. Yo no soy ninguna... Yo no lo voy a conseguir. Eres cristiano, estas no son cosas de bromas. Me dijo que me iban a conseguir esta persona que me iba a ayudar. Yo le hablé de mi corazón. Le dije, yo no te puedo parar. Está bien, Don Joaquín. Yo lo entiendo, por excúseme. Pero no me puedes saltar con la apertura que yo me voy a estar bien. Si usted tiene miedo, ese hombre, yo me voy a estar con la ropa que tengo puesta. No, 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 no. Yo no conozco a Joselito. Yo no conozco. Este yo mismo no me va a hacer nada a usted. La mujicita esa que ha amenazado que no quiere. Está bien. Yo me voy a estar con la ropa que tengo puesta. Yo me voy a ir al aeropuerto que yo me voy porque me voy a ir. No, no, está bien, Don Joaquín. No, no quiero más. No, yo lo siento desesperado. Pero mire, esto es una broma telefónica y yo no soy ningún... Yo no le voy a comprar ningún pasaje a usted. Escúseme, oye, oye. No, pero Cristiano, no voy a hacer cosas de relajo, Cristiano. Pero de cualquier manera. Usted me puede ayudar de cualquier manera. No, no, Don Joaquín. Esto es una broma. Escúchelo por mi canal de YouTube. Rubén El Papalote. Usted tiene el infierno garantizado. No es ratrero. ¿Te gustó la broma? Dale un me gusta, compártela y que escribe en un comentario y ahí tú me dices, me das tus pibios. Ay, Dios mío. Pero escúseme, que fue que me pidieron que lo hiciera de esta manera. Ok, así que yo tengo la grabación de la gente cuando me da la explicación por si acaso a los que yo sé que van a criticar. ¡Bechito!